y así el día que te pongas el lado te quedará tal y como te lo has visto entonces ahora te vas a tumbar con la cabeza ahí, los pies para acá boca arriba y yo lo voy a hacer con el de la cabeza como el de la otra y bueno, una vez lo tengamos hecho te explicaré como te lo tienes que curar y el tiempo que tienes que estar con esta primera jugada y cierra la cabecita así cierra los ojos si quieres, este ojo puede ser que te llore un poquito es normal, coge aire fuerte ya está ya está ¿vas bien de momento? si vamos a poner un poquito vamos a poner un poco aquí va muy bien un poquito a poco ahora te levantas ¿vale? ¿vas bien? si si que llora si que llora espérate, haremos una foto de la nariz ¿vale? y nuestra plataforma te las he hecho con la coloratura ¡Suscríbete!